Algo ha cambiado entre los dos y ahora no Antes me prestabas atención como loco y un poco me descoloco Cuando ves no sigues mi conversación Vengo tu y entregado se me nota demasiado Desde que te conocí que fui tu fan Veo que te amo mucho y tu bastante poco Es que me gustas tanto Y me parece ahora el 24-7 al mango Es el que te he sido acostumbrando A que te estás tú Me gustas tanto Hay canzones que me gustas tú Me gustas tú